¿Qué tal juego amigos? Yo soy Luz y estamos en un programa más de Mundo Tokidoki Así que no se lo pierdan, tenemos cosas muy lindas, muy acuáticas, pues comenzamos Bueno juego amigos, yo soy Luz, estamos en un programa nuevo de Tokidoki De esta línea maravillosa diseñada por nuestro querido Sipone Tokidoki es esta unión entre lo posible y lo imposible Tokidoki viene de a veces, a veces pasan cosas buenas, a veces pasan cosas malas Pero lo importante en la vida es apreciar cada momento, vivirlo al máximo Y eso lo deja plasmado Simone Leño, el diseñador, en toda esta línea Con personajes a veces un poco sacados de la imaginación Algunos dirían absurdos, muy mágicos, esa es parte, esa es esencia de estos mundos Que vemos aquí al fondo, que tienen detalles mágicos, posibles, imposibles Pero todos, todos tienen un mensaje muy bello Y pues hoy les traigo una línea muy marina Que son estos de Sea Punk, los del océano Y también traigo a Palette en esta versión, en la versión del océano, en esta versión aquamarina Me encantó verla, estas ediciones transparentes, ya tenemos un bastardino con esta idea Pues vamos a verla, que tal está Esta Palette A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Palette es este personaje, una gatita muy bella Que es la única que realmente Brinca y convive entre los mundos Y en cada mundo absorbe las personalidades de él mismo Aquí está en el mar Y pues vean, es traslucida, es de agua Como si trajera fuera una pecerita ella en sí Y es maravilloso, esos detalles que le da Simone me encantan Ya tenemos la versión normal allá atrás Tenemos una Palette en un sushi card Pueden, ya saben los personajes, estar en uno u otro O tener ediciones especiales donde se conjuntan Pero solo Palette se convierte totalmente Adquiere otro sentido dependiendo el lugar donde esté Vamos a dejarla aquí Para que nos acompañe durante todo el programa No quiere ir, vamos a dejarla un poquito más abajo Es que pesa un poquito Está caray sola Y pues lo importante ahora va a ser el unboxing de estos tres Que tenemos pendientes Ay, yo estoy muy emocionada Ya tenemos a Romántico, que es la botellita Quiero, quiero, adiós, por favor, que salga un adiós Es uno de, aquí está Adiós con el tiburón Obviamente si no, Palette también Ay, en esta versión me gusta mucho Cada personaje Son sumamente tiernos Son muy, muy, muy bellos Y pues bueno Vamos a proceder a abrirlos Y ver cuándo sale, ¿no? Para ver este Qué tenemos ahora Para la colección Lo siento, Juego Amigos Ando un poquito distraído el día de hoy Pero bueno Vamos a ver qué hay de nuevo para la colección Vamos a abrirlo por aquí Por aquí A ver Estaría padre que nos saliera nuestra Coralina Que es justamente esta sirenita de aquí O el Jelly Cat Creo que si ya lo tiene Marisol No estoy muy segura Vamos a ver Más fácil Aquí trae su checklist Que no puede faltar Ok Aquí está Coralina Piran Pirataco Jelly Cat Que este está muy bonito Narwhally Adiós y Sharky Paruco Romántico Piratapuf Se amo Este también me gusta mucho O Palette Náutica Y aquí nos cuenta un poco de lo que es Tokidoki Que Tokidoki significa a veces A veces hay días buenos, días malos Todo esto Y es algo que le agradecemos mucho a los chicos de Tokidoki Que lo incluyan Pues vamos a ver Qué tenemos en la primera A ver Yo creo A ver Sintiéndolo así Esta es una colita Será Creo que es Palette O es Adiós ¿Será? ¿Creen que tengamos tanta suerte de juego amigos? ¡No! ¡Sí! Fue lo que pedí en un principio Aquí está nuestra querida Coralina De coral Vean su cabello Lleno de corales Tan coqueta ella Con su espejito de una concha Es hermosa Sus colitas Son dos pulpos Qué bella está Y si tiene aquí su colita Qué bonita está Bueno amigos Una nueva Para la colección Ay Se cae Vamos con el que sigue El que sigue El que sigue Vamos a ver Por aquí ¿Por qué no se puede? Me estoy llevando la tapa de abajo Ahí está No puede ser Está muy bonita Pero dos veces la misma Como que ya no Qué triste juego amigos Y bueno Aquí tenemos a nuestra querida Palette Vean qué bonita Como les decía Palette viaja entre los mundos Y aquí está Con un delfín Muy bello Que se llama Náutica Vean qué bonito está Vean los colores metálicos Los detalles Las florecitas pintadas Qué bonitos son Pues bueno Amigos Ya tenemos más De esta colección De Sepung De esta colección marina Que está increíble Acompañando A nuestros unicorns Ya Los mormicons Que nos faltan En esta ocasión Para hacerlo todo Muy marino Todo muy mágico Pues bueno Amigos Nos vemos A la próxima Con más de Mundo Tokidoki Yo soy Luz Muchos besos Mundo Tokidoki